El Prado de la Vida El Prado de la Vida ¿Qué es eso? Igual calor Son 20 años nuestros Nuestros son más de mil secretos, mi pequeña historia, mi relato. La ropa que goza la mujer hermosa del terra teniente, Cristo ya nació en palacaburina, leche de pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente. Mi patria la construyo, mientras voy caminando, me invento sus perfiles, le pongo y voy quitando. Es un rompecabezas y juego a desarmarlo. Para vivir mejor, eres un altar, para soñar tu amor. A mis pies, mil mundos que romper, en los que vives tú también, ¿y quién vas a... La cuesta arriba, es un cojadero, la cuesta abajo. Corre, corre, caballito, que a mí ya se estoy llevando. Corre, corre, caballito, que la tuave... Corre, corre, caballito, que la tuave... Tal vez querrás, tal vez querrás esperarte, que sea mayor y pueda darte mi amor. Cambiemos de azul, tal vez de ciudad, mejor de trabajo La vida nos atrapará sin remedio junto al mar Aún nos queda tiempo, ¿crees que les importará? Que nos vaya bien o mal y que estemos vivos o muertos Sabes que yo sigo perdiendo y muero por dentro si no te tengo Sin ti yo me siento perdido y solo tú, solo tú me puedes encontrar No hay una mañana en que despierte tranquilo y que no se abra las heridas y no tener No sé si correr o si jugar a ser No pude ver Los sueños que no puedo recordar Son como las canciones que no pude comprobar Hay ofertas que no puedo rechazar Hay pactos que jamás voy a romper Y el rocío morirá El nuevo día se levanta Y la luna ya se va Sería todo un sueño Si tú estuvieras junto a mí Y me parece que no Mejora la situación Y tengo la sensación De que va todo a peor Y me parece que no Mejora la situación Y tengo la sensación Y tengo la sensación De que va todo a peor Y me parece que no 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 Y te va todo a peor Y me parece que no Hay luces después del gran apagón.